Pum, 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 paripopi, pi, pi, piropapim, paripopi, paripopipotito, titotitotatam, taritotitotatam, taritotitotatam, taritotitotitotatam, taritotitotitotitotitotitotam, chicos, uy, me escucho solo por un alta, no me lo creo, hoy solo me escucho por el lado izquierdo, esto es nuevo, taritotitotit, decidme si me escucháis por un solo altavoz, decidme si me escucháis, no me lo creo, hoy solo se me escucha por el izquierdo, no, 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 y acabo de fijar un comentario y no sé cómo se quita, dejad de fijar este mensaje, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué está sucediendo? ¿me escucháis por los dos lados o por uno solo? Por favor, ¿me podéis decir? Porque acabo de comenzar el directo y creo que solo se me escucha por un lado o son mis altavoces hoy A ver, me voy a escuchar, se escucha por ambos, ah, pues hoy son mis auriculares, espectacular, cada día, a ver ahora, espera, espera, que soy yo ahora, me vais a escuchar doble, discúlpame, ¿sabéis qué ha pasado? Que no tengo los cascos de Lolito y tengo, ay Dios mío, ¿me seguís escuchando? Ay señor, y tengo unos cascos de iPhone, a ver, ay Dios, y ahora yo no se escucha, espérate, cambio, cambio, y pongo esto por USB, a ver, ay Dios mío, no me lo creo, Vale, ahora si no, ay Dios, vale, chicos, ahora por los dos, ahora se escucha de locos, genial, jejeje, chicos, volvemos a un nuevo directo, os pido mil disculpas, de verdad que tengo un jadeo, cada día es una movida, el otro día es que vosotros solo me escucháis por el lado derecho, y hoy solo yo me escuchaba por el lado izquierdo, digo, ya me explotó un testículo, digo, esto es increíble, Hoy estoy muy contento, os lo adelanto, porque vamos a jugar al nuevo Prince of Persia, diréis, ostras, Vegetta, para aquellos que sean muy veteranos, es decir, que me conozcan desde hace muchos años, sabrán, esto es anecdótico, os voy a contar una anécdota, os pongo la miniatura, gracias Paco por la miniatura, esto es anecdótico, mira que chico más mono, la verdad, yo no sé de dónde han pillado esto, no sé, Italia, ¿dónde has cogido esta foto? Es espectacular, qué guapo salgo, la verdad, bueno, volvemos Volviendo al tema, para quien no lo sepa, como dato, hace muchos años, antes de comenzar yo en Youtube, yo jugaba videojuegos, me sacaba el platino de un videojuego, porque lo jugaba habitualmente en Playstation 5, bueno, en Playstation 3, en ese momento, sí, creo que era la 3 cuando empezaron los trofeos, Y lo que yo hacía, era luego hacer como una review, un análisis, y cómo conseguir los trofeos, ¿vale? Cómo conseguir los trofeos para el platino, y uno de los platinos que yo escribí, todos los trofeos, cómo conseguir uno tras otro, ¿sabes? Porque antes no estaba lo de grabar el, no había forma de grabar solo un iconito, ¿no? De un clip, para subir, y decir, pues mira, pues este, cómo se saca ese trofeo, sino que yo lo escribía Entonces, literalmente, tuve que escribir todo, para, para el Príncipe de Persia, y, y es la anécdota, que saqué el platino de este juego, porque me gustaba mucho Y, de hecho, he descubierto, se llamaba Príncipe de Persia Normal, y fue cuando Ubisoft cogió, no, no sé si, si Ubisoft siempre ha tenido la licencia, eso sí que no lo tengo muy claro Que, por cierto, chicos, quiero ver corazoncitos, porque una vez más, Ubisoft ha contado con nosotros para poderlo traer un pelin antes de su fecha oficial de salida Que creo que es el día 18, pero igualmente, os tengo que decir lo siguiente, y es que el juego ya se encuentra la demo disponible Así que millones de gracias, una vez más, a Ubisoft por patrocinar el directo, por contar conmigo, y por dejarme subirlo, pues, bastantes días antes de su fecha oficial de salida Así que, de verdad, que les doy un abrazo enorme, porque siempre cuentan conmigo, y es un placer, pues, traer títulos que además son significativos para mí Tras tantos años, ¿no? Que quién iba a decir que ese chaval que estaba jugando, en ese momento, chaval, ahora soy un hombre, estoy derecho, aunque sigo siendo un chaval Pero quién iba a decir que, en su momento, hace años, cuando yo escribía, eh, cómo conseguir los trofeos del Príncipe de Persia En un futuro, años más tarde, que eso lo hacía por amor al arte, nadie te pagaba, ni nada Por amor al arte, la misma compañía contase conmigo para patrocinar su futuro juego al que yo estaba súper enganchado No sé, me explota la cabeza y me da ilusión, por eso este directo, independientemente de que yo sé que hay juegos que son como mucho más Mainstream, ¿no? Que la gente, como dice, oh, pues tengo más ganas de este juego Pero hay títulos, como el Príncipe de Persia, u otros muchos, que tal vez no es un público tan masivo Pero aquellos que les gusta, o que lo han jugado desde pequeño, que yo lo jugaba desde pequeño, el Príncipe de Persia Es de años y años atrás, eh, es decir, que yo te estoy hablando de este, que había trofeos, pero ya había otros Creo que las arenas del tiempo era anterior incluso Y, bueno, había otros dos antes, si no me equivoco que jugué en la Play 2, puede ser, o en la, sí, en la 3 Creo que fue el Príncipe de Persia de Ubisoft como tal Ya te digo que no me acuerdo de las compañías, porque en ese momento ni siquiera estaba pendiente de eso Era un chaval que le gustaba jugar videojuegos Y en concreto, el Príncipe de Persia me flipaba Eh, de hecho siempre esta temática, estilo Príncipe de Persia De hecho, también se asemejan mucho movimientos, si os fijáis Eh, Assassin's Creed, vale, y lo vamos a ver de hecho Y no es el mismo tipo de juego Porque en este caso, eh, no es Un mundo abierto 3D, ¿sabes? Lo vais a ver que es en plano, como quien dice 2D, pero que tiene unos escenarios Y un cuidado a nivel visual Espectacular, y de hecho el que yo jugué Me gustó mucho Porque, eh, también tenía Ese toque visual diferente, es decir Todos los juegos, les estoy contando la historia Pero, o voy a decir por qué estoy contando todo esto Hasta las 18.00, yo no puedo Eh, enseñaros nada del juego, ¿vale? Porque es la fecha, es la hora de embargo Me dejan subirlo, pero me han dicho Súbelo Vegetta Pero súbelo a las 18.00 Ahí ya lo puedes subir Y no te van a meter un strike ni nada Así que por eso, estoy haciendo un poco de tiempo Y os estoy comentando Pero, yo os digo que yo lo jugué hace muchos años Y os voy a decir a cuál, mira Prince of Persia PS3 Vale Jugué Efectivamente, aquí está El de las arenas del tiempo Las arenas olvidadas Disculpe ¿No había una de las arenas del tiempo? Las arenas olvidadas Pues en mi cabeza eran las arenas del tiempo Y era como una triología ¿Ok? Y luego salió Este de Ubisoft De Play 3 Que es el que yo jugué En plan Que me vicie mucho Y fue el Prince of Persia Os voy a poner aquí la carátula Espérate Que voy a hacerlo aquí Y os voy a enseñar Cuál fue Fíjate tú Los años que han pasado Y de este juego hice yo La El análisis Y cómo sacar todos los trofeos Os lo voy a mostrar en cámara Dame un segundito Cambio la miniatura Para que lo veáis Este era, chicos Ahí lo tenéis Este fue Este fue Y me flipó Tío Porque para quien no lo sepa Y ahora me acabo de dar cuenta De que era Ubisoft No sabía que era Ubisoft Y fíjate Uy, los anteriores Creo que también Por lo que estoy viendo aquí Pues los he jugado Pues mira Tontamente los he jugado todos Sin saber que era de Ubisoft Bueno Volviendo al tema Me pareció un juegazo Sé que no se ve en buena resolución ¿Vale? Pero Para, porque lo he pillado de internet Pero me pareció un juegazo Lo disfruté muchísimo Y además No subí vídeo al canal, eh Chicos No subí vídeo al canal De este juego Todavía no No tenía yo capturadora Ni nada por el estilo Es decir Simplemente Hacía análisis Sin más Y me gustó Una barbaridad No sé por qué Tigo, en ese momento Me flipó Y además El diseño gráfico El diseño De personajes De escenarios Me pareció súper novedoso Para la época Os lo voy a mostrar Tiene un nombre ¿Vale? Es decir Ahora Os pido mil disculpas Porque no me sale el nombre Que tiene Pero esto tiene concretamente Un nombre No me digáis cuál es Pero A este diseño De jugador De mapeado Etcétera Pues se le conoce Con un nombre determinado Pero yo nunca lo había visto Y me pareció Dentro de que yo había jugado A los otros Príncipe de Persia Pues espectacular Mirad Os lo enseño aquí Fijaos el diseño Qué bonito era Para que vieseis ¿No? Que para la época Esto a mí me flipaba ¿Sabes? Porque era así Con un texturizado Muy chulo A ver Me lo habéis dicho Por aquí A lo mejor ¿Cómo se llamaba? El Zed Shading Este Efectivamente Pues Me parece Increíble Y ahora Este Príncipe de Persia Que ya En seis minutitos Vamos a poder jugar Creo que tiene Lo han hecho muy bien Os voy a decir ¿Por qué? ¿Vale? Ay no puedo mostrar el juego Iba a encender el juego Vale Creo que tiene Una pinta tremenda Por un motivo Han juntado Lo más clásico Clásiquísimo Aquí lo vais a ver Han juntado El estilo Clásiquísimo Este es el nuevo ¿Vale? El que vamos a jugar hoy Fijaos Qué guapada Mucha gente Por el hecho Y esto es verdad Que pasa en los videojuegos Y sobre todo Los chavales nuevos Que llegan al mundo De los videojuegos El hecho de que lo veas Así como en 2D Y no tengas Como la percepción Del giro de cámara Y todo eso A muchos chavales Le choca Y digo Ostras Esto Vegetta Esto parece Antiguo No Es decir No por eso Es un juego Antiguo Hay muchos títulos Que han salido Con esta estética Que a mi me gustan mucho Había uno Y este no es de Ubisoft Y aunque Esto es campaña Con Ubisoft Se llamaba Sank 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 Juego Vegetta 7 Diría que subí un juego Un esto Y por ejemplo El juego de Sank Vale Usa la misma El mismo estilo Incluso el Valianz Valianz Her ¿Os acordáis también Del Valianz Her? Creo que era Valianz Her Vegetta Voy a buscar Es que lo he subido Vegetta 777 Hace muchísimos años Ostras Que es de Ubisoft También Buah Espectacular Ubisoft De verdad Desde aquí Un fuerte abrazo Madre mía La de juegos Que he jugado De Ubisoft Sin saber que eran de Ubisoft Y han significado algo Pues el Valianz Her Vale Es un juego también Que yo subí Hace muchos años También se veía Con la misma estructura gráfica Que este Vale Así el estilo 2D Pero De los juegos Más bonitos Y siempre que yo lo digo Digo Joder Que juego más bonito Tío Y cuando a lo mejor Me preguntan Sobre juegos Que han sido significativos Para mi Uno de ellos Bueno Quitando Minecraft Quitando Algunos juegos Que sabéis que son Como de mis favoritos Pero a nivel Sentimental Nunca hubiese pensado En mi cabeza Que un juego Que se viese De esta forma Hubiese sido Tan chulo Que me hubiese dado Ganas de llorar Un juego Que se veía así Fíjate tú El Valianz Her Y por eso Tengo muchas ganas De ver este Príncipe de Persia Porque han juntado Lo clásico De los Príncipes Persia De hace muchos años De los que jugaba yo Con mi padre Fíjate tú Sabes que mi padre Alguna vez ha jugado Pues de esos clásicos Del Príncipe de Persia Con los gráficos De una nueva generación Así que a mí personalmente No me disgusta la combinación Y de hecho No lo vais a creer Pero mirad Aquí tengo la conversación Con Ángel Hace nada Ángel Ángel y Saras Aquí lo tengo Y me dice Me dice el otro día Has jugado Un nuevo Príncipe de Persia Está muy guapo Me dice el martes Y le digo Tengo el código Y el directo Lo tengo pasado mañana ¿No? Y no quiero jugarlo Porque no me quiero Spoilear Y me enseña Que Ángel Lo tiene al 100% Completado 38 horas de juego Y dice Te molará ¿Sabes? En plan como diciendo Ostras Que está muy chulo Y esto me lo ha dicho Es decir Jugamos a muchos juegos Tanto Ángel como yo Y que él me diga esto Directamente Ya tengo encima Más ganas de jugarlo Como diciendo Ostras tío Pues no estaba yo equivocado En que seguramente Tuviese muy buena pinta Yo creo que he llegado A este punto Yo creo que he llegado A este punto Ya puedo ir abriendo el juego ¿No? Porque quedan 3 minutos Voy a ser Voy a ser muy meticuloso Pero Bueno Y una de las cosas Que os quiero decir Es la siguiente Y es que abajo En la descripción Tenéis disponible El juego La demo ¿Vale? Si alguien Ahora me puedes ver jugando ¿Vale? Pero si tú quieres probarlo Que sepáis que ya tenéis Gratuita La demo del juego Es decir Tú te la descargas La tenéis en diferentes Plataformas Vaya Si no me equivoco Está En PC En Switch En Play 4 En Play 5 En Xbox One Y las series X y S Yo Xbox macho Siempre me confundo mucho Con el tema este de XS Pero vamos Xbox One Y las series X y S Lo tenéis disponible ¿Vale? Entonces El 18 de enero Sale el juego Pero que sepáis Que ya podéis jugar A la demo Y ver si os mola Siempre os digo Independientemente De que yo esté aquí Y os diga Oye chicos El juego me gusta Me parece interesante Me parece chulo A ver un momento Si podéis ver Ahí estamos Uy Igual está un poquito alto ¿No? A ver español Decidme si está alto O más o menos No voy a poner nada Hasta No voy a iniciar Hasta que sea el momento exacto ¿Vale? Pero Aquí lo estáis viendo Si está alto Vegetta Ahora parece que se ha bajado Un poquito ¿No? Un poquito alto Vale Ahora Ahora equilibramos audios Hasta que no entra el juego Es que ya os digo No he querido entrar Hasta estar en directo Un poquito alto Vegetta Ahora lo modificamos Calibración Ah bueno Me recomendaba esto Para quien no lo sepa Jugarlo con mando Me recomendaba Jugarlo con mando Del propio juego Ajusta el brillo A ver si está bien Eh Subtítulos Fondo de subtítulos Usar fuente alternativa No Está bien La que viene por defecto Fondo de subtítulos Ninguno Se lee bien La verdad Vale Dame un segundito Opciones A 2K Ta ta Ultra Subtítulos Dime Donde están los sonidos Misiones Donde está el sonido Aquí sonido Vale Ojo Bajamos un poquito El volumen de la música Ahí estamos Al 7 Al 3 Vale Bueno Vamos a ponerlo esto Al 4 3 Vale Ajustamos un poquito Vale Ahí lo llevas Efectos sonoros Al 7 Al 7 No Al 10 Este Vale Volumen de menú 7 Vale chicos Me gusta Ya se ha guardado El sonido Si se guarda Oye que bien Vale Una cosa que está haciendo Y esto lo voy a comentar Y no tiene nada que ver Pero una cosa que está haciendo muy bien Ubisoft Son los menús Sencillitos Esto a mi Esto a mi me da la vida Esto a mi me da la vida Voy a poner el mando Ok chicos Voy a conectar mando Y vamos a jugarlo con el mando Pero lo estoy jugando En la versión de PC A ver un segundo Que conecto el mando En este PC No se ni donde está Los USB Dame un segundo Please Que coja El móvil Aquí Fíjate tú Estaba intentando conectarlo Casi apago el PC Con eso digo todo Vale A ver Que muevo este cable Listo chicos A ver Ya está Estoy Estamos listos Estamos preparados Vamos a comprobar Que tal va de fluidez Que tal esos gráficos Que tal la jugabilidad Que tal la historia Sobre todo En estos juegos Importante la historia Que no nos decepcione Porque para mi gusto Sabes Tanto jugabilidad Como historia Es fundamental Si tú haces Y el ejemplo perfecto Es El Valiant's Heart Si tú haces Un juego Cuya historia Merezca la pena Ya lo demás Sabes Está ahí Un poco Vegetta Encontré tu guía En el juego Del año 2008 Pues fíjate tú Del año 2008 En serio Posiblemente Este por ahí Empezar Partida nueva Exploración O guiado Explora el mundo Sin apenas información Del mapa Elige este modo Si quieres descubrir El mundo Por tu cuenta Los iconos del mapa Muestran la posición Muestran la posición Del siguiente objetivo Las rutas disponibles Y las bloqueadas Están marcadas Hombre Yo creo que Elige este modo Para orientarte más fácilmente Nosotros somos de De orientarnos mal Ah bueno Se puede cambiar Cuando queramos Vale Vale Ya está El normal Guerrero Héroe Claro ¿Qué es esto? A ver Imagino que el término medio Es este No, no Este es el que viene Por defecto ¿Qué hacemos héroe? A ver Rápida Índice de consumo De Atra Rápida Vale La experiencia de combate Equilibrada Con algunos desafíos En el camino Es la dificultad Estándar Vale Esta es la estándar No vamos a inventar No vamos a inventar La estándar No inventemos Que siempre la acabo Cada vez que invento Y digo voy a hacer Me cayó Perdón Me cayó Hacía 30 años Que no llovía Y las llanuras De Fars Antaño fértiles Se habían vuelto Tan áridas Como el desierto Salado De Lut A unos pocos Tiros de flecha De Persépolis Los guerreros Kushan Sedientos de sangre Y llegados De oriente Atacaban Persia Los soldados Los persas Defendieron su tierra A cualquier precio Fantástico En castellano Todo Que se entienda bien Las voces incluidas En español Ardasir Resistía heroicamente Pero sus hombres Caían uno Tras otro Anahita Reunía Sus últimas fuerzas Para la batalla Para Obisca El general Kajan La victoria Estaba cerca Cierta ¿Ahí está mal traducido? Aunque La historia Tomó un rumbo Distinto Los siete Inmortales Eran los mejores Guerreros Del reino Siete ¿Casualidad? Uno de ellos Se convertiría En una leyenda Yo Vegetra El Moradito Tenían como poderes ¿No? Oh Ya estamos aquí Oh Que guapo Bueno 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 Adelante Inmortales Está algo bajo Os subo un poquito Está bien En cuanto El audio Está bien El audio y todo Chicos ¿Me podéis confirmar Por fin? Anahita Sí Vale Vale Yo lo escucho bien Vale Perfecto La música está baja Vale Vale Perfecto Subimos un pelín La música A ver No puedo acceder A un menú Vaya Pues de momento No puedo acceder A ver aquí Ahora sí Sistema Eh Opciones Vale Sonido Subo un poquito La musiquita Vale Y ya está Vamos a ponerlo al siete Ya que hemos bajado Esto al siete Listo Así golpeo Vale Se golpea Con la X De Xbox Cuadrado Play Se cubre Con L2 De Play LB Será de Xbox No LT Vale Ah bueno Si me lo van a decir Aquí Ah para saltar Se estaba haciendo yo El tutorial previo Oye Muy guay Este Esta batalla Mira mira Es que se ve hasta allí Al fondo Es decir Tiene mucha profundidad En el escenario Fijaos allí Al fondo del todo Luna roja Esto que Se salta así Pero Habrá una forma de pasar Por debajo ¿No? Sea más bonito Buen movimiento De momento Muy fluido Ah mira Puedo mover un poquito La cámara Izquierda Derecha Mantena para saltar Más alto Que chulo tío Me gusta mucho Es muy simil Oh Lo que os decía Seguro que hay una forma De pasar por debajo Es muy estilo Ya te digo Oh 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 Venga Su casa Si 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 Nada lo reviento a todos Y este Oh que guay Vale Hago así Oh por debajo Me puedo meter Nah Espectacular Un genio Estaría No hay sistema De combos Me hubiese gustado Que hubiese Como combito ¿Sabes? Saltar Por la plataforma A la A Mantener Vale Seguimos avanzando De momento guay Ninguno saldrá De aquí Con vida Es que es lo que te digo Que muchas veces Uepa La gente Busca como El típico juego Como tal Pero es que Un estilo así Me parece súper guapo Divertido Estético Atacadme Vale Oh Nada lo reviento Oh y los puedo clavar Contra los pinchos Muy buena La traducción La traducción No cutrea Que eso es importante Mantén Mientras se mueve Para Oh Vale Vale Estoy sprintando Yo eh Sigo sprintando Sigo sprintando Que chulo Esta escena Con la luna Tío Ubisoft Si me estás viendo Por favor Un juego de este rollo Estilo vampiros Me fliparía Sabéis que a mi La temática vampiresca Me alucina Sería increíble Tío Sería increíble Un juego así De vampiros Hecho por Ubi Oh me está ayudando El compañero De hecho Este juego Sería la leche También Muchos Si hubiese sido Cooperativo También Habría molado Que te cagas Madre mía Voy avanzando Como si no hubiese un mañana No no Me encargo yo De este también Todos muertos Hay que matarlos Sin más Son como oleadas Ahora mismo Y están nuestros compañeros Los siete guerreros Que somos Luchando juntos Para matarlos A todos Oh Bueno es que Este tío está mamadísimo También te digo El bichaco ese Este este Míralo Míralo Ocho metros de altura Yo puedo seguir avanzando Que igual puedo seguir avanzando Ah no no Vale perfecto Avancemos Oye que bien tío Va fluidito Va fluidito Me gusta La luna de sangre Ahí al fondo El poder mover la cámara Así es Gustoso Eh Vaya Hop Hop Ah vale como es Hop Y mantenerlo pulsado Hop Como hemos esquivado ahí eh Con el propio salto Esquivamos Saltamos Esquivamos Saltamos Dios Venga Ahí estamos Imagino que más adelante Tendrán mucha más importancia El tema de Parar con las espadas Ahora mismo casi Estoy Apretando a tope Sabes El Ostras Aquí es por aquí El botón de atacar El personaje Está muy chulo De hecho Oh ¿Qué es esto? Oh 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 Baby Ahora sí Vale En este tipo de juegos Es muy habitual Esto que acabamos de ver Que por ejemplo En color rojo Doy por hecho Que más adelante Será el que no puedas esquivar No el que no puedas parar O bloquear Yo me ocupo Toma La necesitarás Muchas gracias Ahí lo llevas Muchuelo Bebemos poción Ole Vale Tenemos pociones ¿Hay mapa o algo? De momento no hay mapa Bueno pues avanzamos Seguimos Seguimos Tu visca No puedes esconderte De mi X Uh Hay ataques cargados Vale Bien 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 Noo El Reservor ¿Verdad? Primer boss Creo yo Tu vida Acaba aquí No si la tuya Lo hace primero El 18 sale Chicos Ostras Estoy muy rollo John Wick ¿Qué? Fu Ostras Ostras Tu Vale Ostras Esos ataques Es que Buah Eso no se puede parar Deprisa Deprisa Uff Vámonos Vale Nos curamos Justo le he dado ¡Vamos! Perfecto Fuah Me mola Me mola mucho El estilo Me mola muchísimo El estilo Eso son imparables Perfecto Siempre le busco La espalda Si os fijáis Espalda Bien esquivado Si señor Si señor La muerte Ha venido a por ti Ha sufrido Ahí se la ha visto sufriendo Aquí estamos los siete Valientes luchadores El poderoso Seymour Protector de Persia Nos abandonó hace tiempo Pero si nuestros enemigos Intentan aprovecharse De la situación Descubrirán Que han caído En manos De los guerreros Más valerosos Del reino Hace treinta años El pájaro divino Seymour Honraba mi hombro Demostrando que confiaba en mí Para guiar a nuestro pueblo Hoy Yo Tomiris Reina de Persia Alabo vuestro valor Y lealtad Inmortales Ese soy yo Baram Tus fuerzas y tú Habéis salvado Una vez más Al reino Hassan Príncipe de Persia Un paso al frente Sargon En todas las calles Samuel No Sargon Se equivocan a veces Acepta este Fajín real Como una muestra De gratitud Sargon El Rashadar El viento negro Que arrasa Con todo a su paso Yo no elegí Ese nombre No tienes De qué preocuparte No doy ningún crédito A esas supersticiones Los vientos también Transportan las semillas De las futuras cosechas Es un verdadero placer Conocerte Sargon Gracias Príncipe Hassan Esto Doy gracia De que esté traducido Y no tener que leerlo yo También te digo Dejémonos de títulos honoríficos Y conozcámonos En circunstancias Menos formales Como quieras Hassan Uy Ahí lo ha dicho Un poquito Tensito Concedido por Tomiris Reina de Persia La más elevada De las distinciones Honoríficas Reservada A los más valientes Guerreros Y nosotros Bestias pardas Imagino que luego Tendremos diferentes Atuendos Y demás Pero de momento ¿Podemos hablar con él? Sí Hemos ganado Gracias a ti Rashabar Sí Me alegra Que estés En nuestro bando Ten cuidado Dicen que el Rashabar Trae ruina Y destrucción No me creo Esas historias He visto Tu contribución En la batalla Con mis propios ojos Eso es Lo único Que importa Ya te lo digo yo Vale Por aquí no se puede ir Vamos para el otro lado Ah En serio Tienes que hablar con cada uno Lo siento chicos Es decir Miran Oh Eres increíble Gracias por luchar conmigo Eres el mejor luchador Que jamás he visto Gracias Vale Seguimos Hola Estoy orgullosa de ti Sargon Anaíta Gracias Yo derroté a Ubisca Pero ambos salvamos Persépolis Exacto Pero lo maté yo ¿Eso crees? Han muerto miles En el campo de batalla No nos quedan suministros Persia sobrevive A duras penas Los Kashan Sin duda Volverán ¿Consideras eso Una victoria? Yo dejé que el orgullo Se me subiera a la cabeza El viaje de un guerrero Siempre está en progreso Y cuando ya no queda nada En el camino El guerrero se pregunta ¿Qué hay en el extremo De mi espada? Lo sé ¿Ya sabes la respuesta? No la descubriré Esta noche Tal vez un trago ayude Ven con nosotros Gracias Pero tengo otros asuntos Que atender Tienes lo necesario Para convertirte En uno de los mejores Sargon Lo sé Solo hay que verme Y haz caso a Baram Te mantendrá En el buen camino Es como Que han puesto a nuestro personaje Un poquito prepotente ¿No? Para que se dé cuenta Después de que pase algo De que es un parguelilla Y tiene que ser humilde ¿Por aquí hay algo? Me he ido hacia la izquierda Pero Sí Es que hay que ir por aquí Fijaos Ahí estoy viendo el caminito No sé El camino principal Que es izquierdo O derecha Voy a ver si a la derecha Hay algún otro camino Vale Señor guardia Señor guardia No me deja pasar Vámonos Me dirá por aquí No puedes entrar Muchachito Esto está reservado Simplemente para la doncella Subimos Ahí va ¡Opa! ¡Opa! Estoy un genio Listo A pesar de llegar al combate Aquí están mis compañeros Que el príncipe Hassan Podría ser mi hijo Oro No digas tonterías No se parece en nada a ti Es que ha salido a su madre Oro No eres su tipo ¿El tipo de quién? Ah Al fin el chico ha decidido Venir con nosotros El héroe del día Ese soy yo La nueva mascota de la reina Así que ahora Te juntas con la aristocracia ¿Eh? O comercias con tus espadas Para convertirte en sátrapa Reíos todo lo que queráis ¿Quién ha matado a un general esta noche? No los alientes Sargon Yo Eso quiere decir Que los has impresionado Tienes razón Estuviste impresionante Si quieres hablar más tranquilamente No estaré lejos ¡Uy! Me gusta el pelo que lleva esa A ver Aquí tenemos charlita Baram seguía con Sí Está en la sala del trono Estará Recaudando ¿Qué pago? Artaban cobra en pergamino Puedo oírte Menolias Bueno Conversaciones sin más Esa es la importante ¿Te seguirás acordando de nosotros? ¿Ahora que eres famoso? Veremos Intento mantenerme humilde Uy Y descubrir que hay en el extremo de mi espada Es una falsa humildad ¿Eh? Sargon Parece que Anahita te ha hecho pensar con claridad Anahita Más o menos La otra mucha será Es increíble lo que hiciste Deberías estar orgulloso Todos lo estamos Uno de los nuestros mató al general Kashan Impresionante ¿Quién es? Eres el orgullo del león blanco Vaya panda de inmortales Siempre habéis estado destinados a hacer grandes cosas Y ni hablemos De la valentía de Sargon A ver Hasta el momento Somos un grupito de siete Que no paramos de tirarnos flores a nosotros mismos En plan Lo hemos matado Uno de los nuestros ha matado a un gran general Bien hecho Somos los mejores Sí, lo somos Oh, ¿quién lo ha hecho? Yo he sido yo Ah, mantente humilde Eso es un poquito el resumen, ¿no? Somos bestias pardas Auténticos luchadores Que han ido al campo de batalla Han salido victoriosos Han cargado muchos Y pues somos Pues, eh Pues La comidilla de Del país Hemos hecho de la ciudad un lugar seguro La gente vuelve a estar en paz ¿Lo ves? Todo esto es muy bonito ¿Pero podemos ir a celebrarlo ya? Nuestro sitio habitual nos invita a comida y bebida Baran, ven con nosotros No me lo perdería ¿Lo ves? Baran Han secuestrado al príncipe Hassan Oh Secuestradores Seguro que siguen en el palacio Ponte al frente, Sargon Puede que hayas sido el último en hablar con él Oh Hay que encontrar al príncipe Hassan El parkour, eh El nuevo hecho auditores Vale Han secuestrado al príncipe, chavales Hemos ganado la batalla Pero han secuestrado al príncipe ¿Quién ha sido? Lo averiguaremos Ostras Ah, los guardias de Anahita Cuidado Que puede ser una traidora Anahita La que nos dio, si no me equivoco Esta bufandita tan bonita La bufandita de Anahita Ah, puedo pasar sin matarlos Oh, oh, oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh Oh, bueno Super Saiyan ¿Tú? Alucina El Atra Es la energía sagrada Que arde en todos los seres vivos En combate Los mejores guerreros Pueden controlar su Atra O Atra E intensificar su luz Para usar las habilidades excepcionales Es como transformarse en Super Saiyan ¿No? Los ataques de Sargon Generan Atra O Atra Mientras que el daño recibido Lo disipa La acumulación se muestra En un medidor En la parte inferior ¿Vale? Cuando esté lleno Podrás usar el aumento LT y X Se viene Sí, sí, sí Lo estoy usando, ¿no? Oh Es un super ataque Perfecto Me gusta Si no recibimos daño Se nos va llenando La parte esa ¿Vale? Brisa Oh, vale Venga, tírame eso Pero, tío Me estaba esquivando ¡Dios! Eso lo he hecho yo Que es el ataque fuerte ¿Vale? Tú Mantienes pulsado Y revientas Como si no hubiese un mañana Perfecto A ver, la clave ahora mismo Ahí ya tengo el Atra este Que si quiero lo uso Pero contra esta Como que no merece la pena, ¿no? Digo yo Y va para allá Listo Venga, a tu casa Es que no me hace falta, chicos ¿Lo usamos o qué? ¡Lo uso! ¡Bum! A tu casa Ya está, ¿no? Todos muertos Auténtica bestia parda Anahita ¿De qué va todo esto? No entra en mis planes Matarte, Sargon No te metas Aparta de mi camino Oye, oye, oye Oye, oye, oye ¿Qué ha sido eso? Es un niño ¿Cómo? Ah, es un niño Eso es, eso es Pero lo ha pisado y no ha... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto es otra cosa Esto es otra cosa, mariposa Esa técnica de espada No es una floritura Oh, qué guapo Escucha, los enemigos me gustan Más que el personaje O sea, me gustaría ser el de la derecha Que es lo peor Fuá, fuá, fuá Perfecto Cuantos más así le dé Perfecto Porque lo que hago es Oh, vale Rellenar Lo del Satra este Oh, sabéis que da locos, eh Vamos No nos ha tocado No nos ha tocado Así en vuestro Vegetta ¿Qué está pasando? ¿Está jugando la demo? No, estoy jugando el juego completo ¿Me pareció ver a Anahita? ¿Está implicada? Sí, lo está Sin duda Baram Reúne a tus fuerzas Debéis ir al monte Cap de inmediato En busca del príncipe Hassan Ardashir y sus soldados Están de camino Necesitamos ayuda Nos fallaremos, majestad Traedlo Traedme a mi hijo Lo traeré Por otra bufanda De esas azules Está bien narrado En plan Ahora Después de haber secuestrado a su hijo Nos envía a nosotros A los siete valerosos luchadores Y al parecerá bastante más A buscar a su hijo secuestrado Así somos La vieja ciudadela Anahita llevó al príncipe Hassan Más allá de estas puertas No comprendo por qué Anahita ha hecho algo así Sargon Tú la conoces mejor ¿Qué opinas? No tiene ningún sentido Siempre ha sido leal Quiere tomar el poder Para ella ¿Qué intentas decir? El Simorg ha desaparecido Pero ese dios tan poderoso Vivía en el Monte Kaf Y puede que siga ahí Ese tiene un estilo Asungu Kong, ¿verdad? El Simorg siempre ha nombrado A los futuros reyes y reinas Puede que Anahita Desea recibir la bendición Del Simorg ¿Pero por qué secuestrar Al príncipe Hassan? Lo necesita Las puertas del templo del Simorg Solo se abren Para los miembros De la familia real Ha perdido la cabeza Nunca conseguirá La bendición del Simorg así No podemos saberlo El Simorg Podría estar debilitado En cualquier caso El príncipe Hassan Está en peligro Lo matará Cuando ya no le necesite Inmortales Seguidme Ayudaremos a Ardashir Y encontraremos al príncipe Vale, muy bien Uy, dime que tengo el caballo Vicente Espérame aquí No No, déjame Déjame el caballito Dejame el caballito Un trote por allí A la derecha Un trotecillo Un caballito Espera Vamos para la izquierda Esto es lo típico Que el juego no se espera Nunca que tú vayas Para la izquierda Vale Por si había algún coleccionable O algo Sigamos hacia la derecha Único camino principal Tenemos la vida al máximo Vamos bien Guapo los escenarios Que muchas veces Voy así sprintando Y no apreciamos La belleza del entorno Sigamos Viejo camino real Se viene combate Un suah Ahí va tú La más sagrada De las montañas He dado a la X ahí Flipadísimo Muchas gracias Por esas cinco membresías Agustín ¿Ya habíais estado aquí? No Pero he leído sobre este lugar Aquí se alzaba el palacio Del rey Darius Agustín Retamosa Región Medicina Astrología Geometría Álgebra Todo el saber Se reunía en este lugar Y todos podían acceder a él El monte Caffa albercaba Una gran ciudadela Del conocimiento El orgullo De toda Persia ¿Y? ¿Qué ocurrió? Nadie sobrevivió Para contarlo Y pensar que el príncipe Hassan Está atrapado En todo esto Para saber Qué nos espera Ya déjame luchar Quiero avanzar Y luchar No me preguntes más Soy feliz Haciendo esto Seis que tampoco me Soy bastante Simple como persona Como jugador La historia Está ahí Pero a mí lo que me flipa Es mirar todo Todo el fondo O sea yo voy Así Y diciendo Dios Qué fondo más guapo Aunque tampoco Termino de entender Este fondo tan espectacular Todo flotando Es como Ah es brujería Ok entiendo Ahora sí Bien explicado Soy una guerrera No una hechicera Se ha detenido En plena caída Es como si el tiempo Se hubiera detenido Las arenas del tiempo Sigamos Está Está chulo Está chulo Ciudad baja Nueva ubicación descubierta No sé si luego tendremos Oye Esto se puede destruir Sí Pero no hay nada Si luego tendremos Algún libre albedrío Aunque Creo que sí Por el hecho De que nos ponía Que Nos podíamos identificar En el mapa Como zonas Que no podemos pasar Y más adelante Sí Cosas así Algo no va bien Procedamos con cautela Claro Menolias Puedes correr De sombra en sombra Como una anima Asustada Hablo en serio En este lugar Hay una presencia extraña Yo también la siento Solo hay una forma De averiguar Qué pasa Entonces vamos Abrir el portón Uy guau Mira, mira Las caras Estos se levantan Vale, ok Capto Porque ahí en medio No pinta nada Se levanta, ¿no? Tiene toda la pinta Porque está expulsando Una cosa negra Y eso es Por el estado del cuerpo Murió hace tiempo Vaya, pues no ¿Cómo es posible? Si saliera un poco Antes que nosotros Sí, sí, sí Se levanta Este se levanta Vamos que se levanta Brujería Oh Magias poderosas Aquí no somos bienvenidos No bajéis la guardia Encontraremos al príncipe Y a Anahita Uy, uy Vamos al este No iremos juntos A ninguna parte Solo me retrasarías Ve por tu propia cuenta Toma Qué amable Esa gracia moza Esto se levanta Tú, esto me da a mí Que Las voces Escuchan bajas Se levantan Se levantan Me gustaría poder Enlazar el golpe Arriba ¿Sabes? Es decir Que por defecto Oh, ¿qué es eso? Más 5 Me han soltado algo Que es un más 5 No Ah, vale, vale Bien Perfecto Son como Mini orbes Que sueltan Vengo por aquí Por si hubiese alguna más Nada Vale, chicos Seguimos avanzando Se escucha bien, ¿no? Está bien el audio Vale, vale Perfecto Siempre hay mucha gente Tiquimiquis ¿Es por ahí abajo? ¿O por aquí abajo? Vale Ahora ya tenemos Como dos caminos Dame un segundito Por aquí tengo un camino Que puede Esto es secundario Vale Tenemos zonas ocultas Me gusta ¿Y esto qué? No lo puedo destruir De momento Pues ahí se queda Esto imagino Que hay mapa O algo Para acordarnos De esto Y Boom Escucha Me he confiado Bastante Y estoy Muy tocado De vida Me lo he empezado A flipar yo solo Ah, buenísima Vegetta Bien, hijo Ah, bueno Quedaba uno Está bien Está bien Entonces De momento El tipo de combo Que puedo hacer O que siento que puedo hacer Es este de deslizarme Es que estoy seguro Que luego va a haber más Y podrás empezar A enlazar combos Y ahora te lo están poniendo En plan parguelita El personaje Ok No será con las arenas Del tiempo No lo sé Lo que voy a probar Es ahora que tengo Este ataque Vale Pues no Bueno Había que intentarlo ¿No? Será para más adelante Esta zona Por lo que sea El juego identificará Que más adelante Volveremos a pasar por aquí Mira que chulo Los engranajes Bueno, en este caso El molinillo ese ¿No? Con sus Está guay El diseño El diseño A mí es que los escenarios Me flipan bastante Ey, ey, ey Aquí hay cosas Tenemos que cruzar Al otro lado Para ello Habrá que hacer así Capto Ah, vale, vale, vale Que tú puedes elegir El salto Hacia dónde darlo Oh, qué curioso ¿Esto qué? Interesante Interesante Aprendemos Aprendemos Opa Opa Perfecto Ok ¿Y esto qué es? El Simur Ave del conocimiento Posee la clave De toda la verdad Es el guardián del tiempo Y el destino Que mantiene el equilibrio De todas las cosas En sus plumas Yace un poder infinito Su vuelo protector Trae paz Y prosperidad A Persia Aquellos que tengan La suerte De ser tocados Por su sombra Quedarán eternamente Protegidos De las fuerzas Del mal Y la desgracia Que hará sobre cualquiera Que intente hacerle daño Que los poetas Canten sus proezas Que los filósofos Mediten sobre sus enseñanzas Y que los guerreros Obtengan su sabiduría Bueno Sigamos Ahí va Va Ah mira Me han dado Escucha Hay que destruirlo todo Fijaos que me han dado No sé cómo llamarlo Las cosas estas Las orbes Esquirlas Llámalo como quieras Setenta y cinco tenemos Vale Vale Oh Anda Curioso Perfecto El camino es este Pero abajo hay un tío Imagino que el juego Beneficia mucho Oh 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 Claro ¿Cuál es el camino principal? No Parece que es por ahí abajo Esto pues Será el secundario Pero esto Pinta de todo Menos Wow Ah Me los he cargado los dos Que buenos Vale El principal es este Así que el secundario es aquel Madre mía tú Me explota el cerebro Bajamos 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 Esto es secundario Ostras Escucha El mapa es muy tocho Entonces En plan que tiene toda la pinta De que va a haber Tropecientos caminos Más adelante Ahora estamos un poco limitados Porque claro Bueno Pues Subo Subimos Vamos a ir por ahí Porque Me está dando a entender El juego Que podremos volver A todas estas zonas Esto se puede destruir Si Vale Seguimos Avanzamos pues Es un parguel El de arriba O le esquivamos Uy Te iba a decir O le esquivamos Pero no Me ha enchufado Ah ¿Qué acaba de pasar ahí? Subimos por aquí ¿Qué pasa fiera? ¿Qué pasa fiera? Dámelo todo Fúpale Parkour Parkour Oh Las típicas trampillas ¿Os acordáis por ejemplo Una cosa muy típica De los príncipe de Persia Eran Los rodillos Con pinchos Las trampas Que Tenían clavos Es decir Que tú pasabas Pisabas Pum Clavos Eso era muy típico Del príncipe de Persia Para cruzar Hacia abajo Para cruzar la plataforma Vale Pero antes Comprobamos Nada por aquí Es básicamente Lo que hemos visto antes Pero donde hay oro Se puede bajar No siempre Vale Otra tablilla El símbolo En la justicia Leedlo vosotros Si queréis Sigamos Un árbol Oh Nos recupera vida Este árbol Es un punto de guardado Un punto de control Este lugar Es demasiado peligroso Para una niña No te preocupes Por mí Conozco la ciudadela Mejor que nadie Me sé todos los rincones Incluso voy a lugares Donde otros no pueden He charlado Y discutido Con todas las criaturas Y conozco Todos los árboles De este lugar Como este Son todos así Gracias Agustín Otra vez Por esas diez membresías Cuac, cuac Cuac, cuac ¿Has visto a alguien así? ¿Un príncipe? Hace muchísimo tiempo Que en este lugar No se ha recibido La visita de ningún príncipe Solo te he visto a ti Bueno Si has perdido a tu amigo En el monte Cap Vas a necesitar Un ojo del errante ¿Qué es eso? Un objeto muy antiguo Y poco común A ver que me da la niña Toma, es para ti Ojo del errante Y esta niña está aquí Porque sí, ¿no? Este ojo de cristal mágico Concede a su protector A su portador, perdón La habilidad de cartagrafi De cartografiar Todo el monte Cap Un mapa Un mapa, ¿no? Un mapa Un mapa Efectivamente Oh Esto lo vi Que se pueden añadir Marcadores, fijaos Y eliminar Pero el marcador Puedes poner como diferentes En plan trampa Está guay este tipo de marcadores Me gusta Muy chulo Vale, bien En plan Por aquí tenemos otro camino Por aquí tenemos otro camino Mira Te voy a enseñar un buen truco Para recordar los lugares A ver que truco me enseñe Perdón que es que leo más deprisa Te permite capturar imágenes Del monte Caf Vale Está repleto de pasadizos Y tesoros Aparentemente Inaccesibles A los que podrás acceder Conforme desbloqueas Nuevas habilidades Vámonos Es importante Es importante Que memorices Todos estos lugares Vale, perfecto Usa los fragmentos De memoria Para capturar una imagen Del entorno Y luego lo pones En el mapa Es como He visto esto Ahí se queda marcado Esto deben hacer más juegos Yo soy Sargon Guerrero de los inmortales Sí Suena muy interesante Bueno, Sargon Seguro que nos volvemos a ver En el monte Caf Compartiré mis descubrimientos Contigo cuando pueda Pero necesitaré Cristales del tiempo Ah Cristales del tiempo Lo que estamos consiguiendo Bienvenido al monte Caf Se va la niña Vale Entonces hemos hecho Una foto a esto ¿No? En plan Yo me pongo aquí Y tendremos Efectivamente lo veis Como una foto Para acordarnos De cual es esta zona En la que hemos pasado Esto está guay De verdad os digo Que esto estaría chulo Que lo hiciesen en más juegos Porque muchas veces Pones un marcado en un juego Y dices Oye, ¿para qué voy ahí? ¿No? Pues es una buena forma De saberlo Venga Y esos son cristales Vale Vamos a llamarlos Cristales del tiempo Tenemos 128 cristales del tiempo Vamos a tener sobraetes Eh, ¿cómo subo aquí? Por aquí Por aquí Parkour 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 ¡Wow! ¡Madre mía! Me has esquivado la flecha esa La hemos parado Bestias pardas ¡Uypa! Bien, de momento Lo que no sé Es que hay Ah, bueno Si aquí tenemos gente Espérate ¡Ostras, Pedrín! Ja ¡Fium! ¡Fium! Esos son los pinchos Que yo os decía Muy guay Muy guay Ya los hemos visto Tardaban en aparecer, eh Por debajo Subimos Vale, el parkourcito Lo tenemos dominado Esto Hay que hacerlo deprisa Vale Creo que nos estamos llevando De hecho Todas las cosas que hay Por aquí Coleccionables Y ahora ¿Cuál es el camino? Esa es la cuestión Espera que me queda pillado Y el camino Por ahí arriba Así que se puede subir Ajá Por aquí Por aquí Por aquí Vale, lo otro Era secundario Muy guay Sigamos pues Y esto Y esto Que me ha puesto ahí como 14 Si yo le doy abajo ¿Qué es esto? Visión Espérate Voy a matarlos Y luego ¿Qué es esto de visión? No Explore He añadido un marcador No, 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 no Eliminar Sí ¿Y por qué se me ve así? ¿Alguien sabe por qué se me ve así? Porque estoy mamadísimo Tal vez ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Es una zona secreta Tú Escúchame Esto hay mil sitios Para Para meterse ¡Ostras! ¡Qué leches! ¡Qué leches! ¡Vamos! Su tía Me tomo la poción Me ha pillado desprevenido por completo esto Interactuamos Ah, y por aquí es donde estuvimos antes Hemos dado como la vuelta Vale, vale, vale Capto esencia Bueno Pues mira Un caminito nuevo descubierto Supuestamente ¿Y cómo subo yo ahora? Tengo que darme la caminata por aquí abajo No hay que... Ah, bueno, sí Bien Interactuó y me da nueva poción, ¿no? Se supone Eso es Bien, hackeado Seguimos, pues Ok, chicos ¿Qué? Acaba de pasar ahí Estamos Vamos Pues entonces Vamos a ver ¿Puedes farmear Aquí a saco Todas las... Estoy muerto Buah Me lo he tomado justo Qué absurdo Si antes Antes esta parte la hemos hecho Como si nada Listo Qué vuelta más tonta, ¿no? Qué cosa más extraña Ha sido esto Tú Me están ahora Enchufando cosa mala Iría a curarme Pero si me voy a curar Se me liga Vale Subimos Y es por la derecha Sigo sin saber Qué significa El cofre El cofre de árbol Vegetta Sí, pero el cofre de árbol ¿Qué hago con el cofre de árbol? No tengo ni idea Voy a morir Eres consciente De que voy a morir Ahí estoy Ahí estoy Bueno Nos viene bien para saber Game over Esto sí que no me esperaba Que no sé cómo pillar este cofre Que no tengo ni idea, chicos Que todavía no puedo subir ahí Que ya se volverá más adelante Vegetta el cofre El cofre ¿Qué pasa? El cofre ¿Qué pasa? ¿Qué cofre del árbol? Ah, desde arriba Se puede coger El cofre del árbol ¿Cómo? Pero, pero Vamos a ver Estáis viendo Que no hay ninguna caída Vamos a ver Voy a ir a toda leche Si es que hay No hay ninguna caída Que yo vea Ahora voy en modo pro player Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo voy ahí? No puedo ¿No estáis viendo que no puedo? De ningún modo A ver ¿Qué? ¿Cómo lo hago? Si, salta por la pared Que no llego Estamos bobos Los enemigos aparecen cuando interactúas con el árbol Eso puede ser bastante probable Sí, es cierto Que no puedo No tiene el doble salto ¡Claro que no puedo! Es que Es con doble Es para reventaros Que aparezcan de nuevo los enemigos ¿Qué lecho os daba? ¿Qué lecho os daba? Vámonos Anda Así es vuestro vegeta Nah, increíble Voy flying Vámonos Ah, por aquí dijimos que nada Tenemos que volver por el otro camino Listo Por aquí Aquí es lo que no tengo muy claro Ah, vale Hay que subir por este lado Eso me molesta un poco Es decir Vamos Ahí estamos Leches Vale Y se pasa por ahí a la derecha Ese es el camino de antes Bien Continuamos Sigo sin saber muy bien ¿Por qué sucede eso de los cristalitos? Está mirando el chat justo ¡Uopale! Ah, eso es espectacular Y si yo doy aquí Ah, capto Esa es Oh, ¿qué es esto? La leche La leche Esto mola Esto mola Y bastante Y por aquí es otro camino Sí, esto parece secundario Tú, qué de caminos secundarios hay Mira, mira, mira Pinchitos, pinchitos El principal Y por hecho que es el otro Y ese Diría que tiene que ser secundario Vale Facilito O el otro no es Ya sí que no lo sé Porque esto empieza a ser ya un camino bastante extensito Las profundidades Esto me estoy metiendo en las profundidades Esto tiene pinta Primero vamos a ir a A las zonas no profundas ¿Cómo? ¿Y cómo salgo yo de aquí? Ay, Dios mío Las profundidades son peligrosísimas No puedo salir Vale, vale Pues las profundidades Esto es lo nuestro Uy Uy Me da miedo Uy Por si acaso Uy Mira Dime que has encontrado algún camino Que lleve hasta el príncipe Hassan y Anahita No ¿Y tú? Parece que Los rincones más oscuros están plagados de criaturas abominables Trabajo mejor en las sombras Y aquí no hay ninguna No corras riesgos innecesarios Gracias por la advertencia, Ratjen ¿Qué es esto? Coleccionables, ¿no? Sí Me lo llevo Un espejito Espejito, espejito Tranquilos que doy por hecho que podremos huir Así que Que no cunda el pánico Ostras No Por aquí no puedo subir Cago en la leche Eh Que bestia Que bestia El daño de aquí, eh No Envenenado Envenenado para siempre Fuá Escucha Fuera bromas No es fácil, eh No es fácil Listo Hay que ir poco a poco Con cabeza Porque como te empiezas a columpiar Rollo Soy una bestia parda Se te lía Se te lía en cero coma Y no se tampoco Ahí arriba veo como el nido Pero claro Imagino que más adelante Lo podré destruir A priori no No es posible Me están persiguiendo Ah vale Y esto cae cada X tiempo El camino es este Vale Fuá Todo bien El problema será para subir Ah Que me Uh Será posible Tío Acerca Nada voy a morir Nada Tronco De verdad Me cago en la leche bendita Me cago en la leche bendita En el bicho es asqueroso Aparecemos aquí Vale Pero conservamos los cristales Su madre Su madre Capto Ah Tronco de verdad Vale Ok Perfecto Porque antes me he metido Por un sitio Que no me gustaba Aprovechamos Y ahora vamos por el bueno Que os acordáis Que hemos visto algo ahí Que he dicho ¿Por qué se puede destruir esto? No sé si es el camino principal O el secundario Tenía yo ahí mis dudas No me lo creo tío Ah vale Hay que matar Ahora Avanzo deprisa Vale chicos Estamos aquí Todo bien Esto se bajó Y no llegué a ir yo por aquí Porque pensaba Que esto era el camino secundario Digo el principal Pero no Este es el secundario Wow Que igual por eso Todavía Para ir por abajo Lo veo Ay Que nervioso Me están poniendo esos bichos Ataca Ya está Listo Guau Me gusta muy Este Llevada al príncipe A la puerta del Seymour Mira mira está ahí Está ahí Pues pues igual Lo de abajo En lo secundario Ay Anahita No le hagas daño Si quieres recuperar Al príncipe Ven a buscarlo Anahita Ese es el principal Entonces lo secundario Es por abajo Anahita estaba aquí Está llevando a Hassan A la puerta del Seymour Quizá Artaban Tenga razón Y quiera hacerse con el trono ¿Y esa cosa De ahí arriba? No lo sé Pero debemos destruirla Para llegar a Hassan Y a Anahita Si Desde tan lejos Ninguno de los dos Podrá conseguirlo Quizá Menolias Pueda ayudarnos Varam lo envió al este Para investigar el bosque Intentaré encontrarlo Bien Buscaré otro modo La parte de abajo Es la complicada Que será la La chunguilla Y la secundaria ¿Y dónde se ha ido esta moza? ¿Y yo cómo subo hasta ahí? Ah vale Por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay flechas aquí Tendremos arco Tendremos un arco A lo mejor He escuchado un cántico Me estoy volviendo loco Sí, sí Se consiguen cosas Destruyendo esto ¿Lo veis? Vamos No son muchas Pero Descubriendo A ver ¿Qué es eso de ahí atrás? Vale Esto es un ascensor Es que me está explotando El cráneo De la de camino Mira, mira, mira Que hay más camino Por aquí Bueno, bueno Vale, vale Yo digo Sabéis que soy la persona Que le gusta ver Todos los caminos Pero claro Es que en este juego Hay demasiados caminos Me parece increíble Es un mapa muy grande Esto da para muchas horas Esto va a dar para muchas horas Mira, mira Me explota el cerebro Es que Podemos ir por aquí abajo Podemos ir por allí Ostras La maga La maga Mis aliados y yo Buscamos a una Una traidora Entonces tú y los demás También estáis atrapados aquí Sí Han pasado muchos viajeros Por el monte Caff Vale, el monte Caff Es muy chungo, eh Muchos se perdieron en las redes De la maldición del tiempo Ve con cuidado, guerrero La muerte y la desgracia Vagan por la ciudadela Estoy acostumbrado a la muerte Parece una vendedora Toma esto Sí, sí Amuleto Aumenta ligeramente la salud máxima Muy bien El aumento de salud adicional Solo se puede regenerar En los árboles Guac, guac Equípate con tus amuletos En el árbol Guac, guac Y más cosas, eh Esta mujer vende más Bienvenido Comprar Esto me gusta Mejoras Esto me gusta Oh Una poción adicional Eficiencia de poción Más eficiente Portamuletos Aumenta el número De los amuletos Que puede llevar Antigua moneda No me dice El que hace Reduce ligeramente El daño Del efecto del veneno Claro Lo ideal es comprarse eso Y luego bajar A la zona Donde estábamos antes Está muy bien pensado Aunque voy a reservar Un poquito Para la poción adicional Creo que es más Inteligente Pétalo Mítica flor Inmortalidad De arma Soma Esto tampoco sé Para qué es Me gusta Me gusta Arbol Y aquí podía equiparme Me han dicho Amuletos Efectivamente Aumenta ligeramente Mira este Si ves un sonido especial Para indicar Que hay un cofre O objeto escondido En las proximidades Me equipa los dos Perfecto No Están los dos equipados Y me aumenta la salud Oh Que chulo Tío Y el camino principal Parece ser este Espera No me voy a meter Por ahí todavía Tú tío Me está gustando mucho A mí todo esto Lo que es explorar Sabes que soy El tío Que le encanta Mirarlo todo Meterme por todos los lados Descubrirlo todo Esto es espectacular Y si yo ahora me pongo aquí Ciudad alta Por aquí no puedo Por aquí sí Ciudad alta oeste Guala chaval Cágate tú La de sitios Que habrá Por descubrir Me he metido por aquí Pues como el que se mete Por un sitio Para comprobar algo Pero Merecerá la pena Oh Que chulo Estas trampas me flipan Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Ya está Escucha Escucha No Escucha No Eh bueno Pues una pocioncita No Así como que no viene la cosa Pero vamos a ver Que tipo de ataque tiene este No le capto los ataques Dios te voy a reventar a piñazos Y luego ya hablamos Ya está Fua es que Será posible pero Eh eh Hola 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 Bueno Estoy flipando Jesucristo Superstar Bueno no Estamos aquí Eh What Vale vale Vamos a seguir el camino del juego Porque el juego está pensado Para que te Te empieces a chetar Y luego mates a algunos Que están ahí Que son Jesucristo Tú Bueno No sé que ha pasado ahí Eh ¿Por qué? ¿Por qué me ha dado? Si he pasado por debajo Oye Ah Por favor Matadme Matadme Por favor Voy a dejar que me mate Un momento Esto ya es algo personal Porque ya me siento Ya me siento estúpido Mata Por Dios Ahora que quiero que me mate No me vas a matar Mátame No me lo estoy creyendo Por favor Mátame ¿Y ese pájaro? Gracias Vale Perfecto Me pongo serio Porque ya me han tocado las pelotas Es decir Esto ya es de broma Que hasta el más bobo Vamos a ver Ya está Hombre no Ah Es que Cuando hace ese ataque Venga Tu casa ya Tomar por saco No Disculpadme Era necesario El pájaro El pájaro canta Cuando el pájaro canta Las nubes se levantan Cuando el pájaro canta Significa que hay un cofre cerca Cuidado A ver este mareillo Bueno Mis amigos Nada Pichos voladores Su casa Ataca tú Vamos A tu casa también Esto que Por ahí no podemos todavía Ok Capto Por aquí no se puede De momento Bajamos Bajamos Ahora que Ahora no fallaba En esta no fall Ostras En esta no fallaba El amigo Vamos Por aquí no se puede Por el lado izquierdo A ver Hay algo más por aquí Si Y esto que es Añadir marcador Que es eso Que pone como Malévolo Sabéis que es eso Ah Mira 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 ¿Era esto tal vez? No Hay una calavera ahí Que desconozco Me pone nervioso El pájaro cantando Ok Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres No se ni siquiera ¿Qué hago? No se ni siquiera si este es el camino Un Dos Tres Un Dos Tres Oh Mama Uf Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Listo Soy un genio Poco a poco Poco a poco Nada Es que de verdad Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un A marca de muerte Un Dos Tres Un Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Hackeado Increíble Increíble Parece que llevo toda la vida jugando a esto ¿Eh? Ah Y ahora por aquí Podríamos volver donde estábamos antes Lo veis Vamos abriendo caminos Más puro estilo Dark Souls Sin ir más lejos Vale Otro de los hombres de Ardashir Sargon ¿Cómo? Estás Vivo Ha pasado tanto tiempo Este hombre está Más muerto que vivo Pero si llegaste anoche Una noche Que ha durado Treinta años Ostras Claro porque esto es Brujería temporal Este lugar es una cárcel No hay escapatoria ¿Dónde están tus compañeros? Perdidos en la ciudadela Prisioneros del tiempo Ah El cautiverio eterno Los hizo enloquecer Y yo no tardaré en seguirlos No hay alternativa La muerte es la única forma De liberarse Libera a mis hombres Mi insignia Cójela Mis compañeros también te darán las suyas Cuando llegue el momento De liberarlos Los guerreros perdidos Misión secundaria Hay misiones secundarias Oye Me está molando tío De verdad Nohan era la mano derecha De Ardashir Un estratega Respetado Y de renombre Pero prefería mantenerse Al margen del campo de batalla Siempre que fuera posible Vale Y las insignias son para liberarlos O algo así ha dicho Así que Uy, uy, uy ¿Qué pasa aquí? Cuida de Toe Empezamos con pequeños puzles Me gusta Todo lo que sea Hacerme pensar Y poderme cabrear Me encanta Soy fan de cabrearme Diréis Vegetta ¿Qué rarito eres? Lo sé Soy consciente Perfecto Me gusta A ver si cayendo aquí No Muchas veces El camino más sencillo Oh Lo acabo de ver Lo acabo de ver Fu Fu Y ahora Si me pongo aquí Esto se mueve Oh Y lo hemos movido Suficiente Como Pero no suficiente Todavía Un poquito más Vale Vale Hay que moverlo Bastante Más Y cuando Este aquí Abajo Yo me Subo Acabo la leche Y A ver Vale 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 Como Oh Entiendo Me gusta Vaya No llego No llego Si uso este Palo Así llego Un genio Un genio Mirad ese hombre Es un genio Quietos Quietos Pero no es normal A ver Si si Soy muy inteligente Vale Entramos Increíble Eh ¿Quién es este? Es un insinibicionista Pero míralo Que pintas tiene Oh Música Música de combate No le pega esta música Wow Pero que bichaco Tú Boom Muchas gracias Por la adoración No la puedo leer Ahora Uff Opión No Uff Ostras La que me ha metido Nene Estamos muy tocados Ahora eh No tío Vale Lo tenemos Lo tenemos Sé como matarlo Ha sido fallo mío Reaparecer Intentar de nuevo Intentar de nuevo Este es un parguera Oh Perfecto Que ha pasado ahí Vegetta No pasa nada Que con mi inteligencia Suprema Lo que he hecho Acordaos que luego Tiene A partir de la mitad De la vida Hace dos golpes Grandes Con eso eh Hay que esquivar así Y luego así otra vez Ay Otra vez Otra vez me la como En mi inteligencia Esa Esto Vale Vamos a ver Estamos tontos O que nos pasa Si es que lo sé Además Que al fin Cuando tiene la mitad No Pero vamos a ver Que estoy haciendo Estoy hablando Con el chat Esa tío De verdad Me gustaría Que saliese Lo amarillo Rápido Y no que tengas Que esperar El timing Raro ese Soy mal De que sea Una acción Rápida A que tenga Que sale lo amarillo Y tiene que esperar Como Un segundo O dos Es muy extraño Eso macho Cuidado Vale Me tomo esto Pero Lo habéis visto Es que Cuanto tengo que esperar Para darle a eso Dios Uh A un pelo de vida Sobraos Sobraos Recogemos esto He encontrado Uno de cuatro pétalos Para aumentar La salud máxima Ah para eso Los pétalos Pues no merece la pena Los pétalos esos Y la mujer esta Vendía pétalos Acordados El club pétalos Ahí va mucho Erubi Uy 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 Empezamos a meter espíritus Mira que bonito El escenario Es decir Hay un momento En el que nos olvidamos De lo bonito Que es El paisaje este Que han creado aquí Bosques Ircanos Te mato al pájaro Vale Y como se llega hasta ahí Curioso Vale Luego tiene que haber Doble salto Seguro Ostras Hay Vamos bobitos Parkour 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 Ah se destruyen O se meten para adentro Muy al estilo avatar Avatar que por cierto De Ubisoft También Y muy buen juego Ostras Lo dije en su momento Y lo sigo pensando No lo seguí Porque si que es verdad Que son juegos típicos Que la gente luego No ve ¿Sabes? Pero Es rollo Esto no lo puedo Vale Muerto Son juegos tío Como este por ejemplo Que yo entiendo Que a lo mejor Hay un menor público Para este tipo de juegos Pero Que divertido Es un huevo tío Además la típica Que te echas tus partiditas A tu A tu bola Me cago en la leche Te echas las típicas partidas A tu bola Tranquilito Y se te pasa el tiempo volando Si es que mira Que llevamos ya Una hora y cuarto tío Y te digo que En mi cabeza La sensación es De no haber visto Ni una pequeña parte De todo lo que nos ofrece el juego La tienda esa me flipa La tienda esa me flipa Y me gustaría comprar Muchas mejoras Y conseguir mejoras Claro Llegará un momento Es que mira Hay tantos caminos Por los que todavía No podemos ir Como por ejemplo ese Que es como Que ganas tengo De ir desbloqueando Nuevas habilidades Y ya descubrir Que leches hay por ese lado Porque ahora Ya es que puede conmigo Una parte de mi Dice Quiero ir hasta allí Que hay allí Que Sabes Porque igual hay algo O igual no hay nada Vámonos Avancemos pues Mantén pulsado Vale Ok Otro árbol De la vida Bien 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 Perfecto ¿Tenemos algún amuleto nuevo? Mimir No soy un guac guac Solo vivo en él En la ciudadela Hay muchos árboles Guac guac Sus ramas No sirven de refugio Y a los viajeros También nos resultan De gran ayuda Sí Ya me he dado cuenta Estos árboles Siempre han estado aquí Desde el inicio De la vida Sus profundas raíces Se nutren del azra Primigenio Que vibra dentro De todas las cosas Ahora El bosque sufre En medio de la maldición Una criatura venida De otro lugar Está causando Más desgracia Y desolación Toma esto Lo necesitará Oh ¿Qué me ha dado? Gracias majete Atentos Crea una explosión Y una zona de curación Que permite recuperar salud De forma gradual Hacer retroceder A los enemigos cercanos Solo se puede activar Desde el suelo Aumento de la terra Nivel 2 Mantén pulsado LTI Y Para activar El aliento De Bajam Cuando tu medidor Ahí alcanzó El nivel 2 Amigo mío A ver cómo es Esto lo pones En el suelo ¡Pum! ¡Qué guapo! Y te curas la vida ¿No? Vale Amuletos Tenemos estos dos Aterra Y puedo llevar los dos ¿No? Es decir Ah no Bueno Uno será para la Y Y el otro para Efectivamente Tenemos el de la X Y el de la Y Me gusta Por aquí no puedo ir Volvemos Ah no Que hay camino Por aquí abajo Es que lo ves Es una locura Tío Allá por donde mires Camino que encuentras Perfecto Perfecto Muerto Ahí estoy viendo algo Y bueno Y tendremos flechas En un momento dado Imagino Porque claro Hemos visto Que había como una zona Para coger Ah que hay un enemigo Aquí ¿Qué es esto? Tío Hay la leche Vale Es que no sé Si esto es camino Principal Es que ya no lo sé Ostras Es un vendedor Este Uy 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 Si, si Parece vendedor Eh tú ¿Esta vez piensas ayudarme? Esta vez Pero si acabo de llegar Ah Sabía que la maldición del bosque Me estaba pudriendo la mente ¿Lo sientes? Algo malvado O vaciado de vida Este lugar El monte Kaaf Está maldito Eso es lo que sientes Maldito No reconozco tu armadura No eres un soldado De Ardashir Surcamos los mares Para atacar el palacio de Darius Pero caímos en una trampa ¿El rey Darius? Pero si murió hace 30 años El palacio está abandonado ¿Tantos? Oh Deprisa Busca a mi compañero de armas Me ayudará a salir de aquí Cuando la gente viene a este lugar Se queda aquí atrapada Años y años y años Te prometo que haré Que valga la pena Ayúdame Antes de que se me siga pudriendo la mente Vale Si Este lugar no tiene nada de natural Date prisa Encuentra a mi amigo Vale Si encontramos a su amigo Pues nos llevamos cosas ¿A dónde está su amigo? ¿Y puedo hacer algo más con este hombre? A ver Encuentra a mi amigo Vale, vale O sea Si encontramos a alguno de estos Pues será de la misión secundaria De este buen hombre Que de momento Pues no sabemos dónde puede ser Oiga ¿De dónde puede ser eso? Te vi Esta vez sí que te he visto Oculto en las sombras Vale Saltamos Saltamos Mira, ¿lo ves? Tienes que haber flechas Y la flecha será para golpear ahí arriba ¿Qué es eso que viene por ahí? Son pinchos Y es que hay un camino por ahí Es que Es que mira Es que Es que Es que mira Es que mira tú Qué locurote Es que es una locura esto Voy para la derecha Mira, otro árbol Mira, por lo menos Claro, claro Como te pongas a mirar Todo Te explota un huevillo Bajamos A ver Que es lo ideal También te digo Que lo ideal es Ah, es un pájaro de verdad malvado ¿Pero este pájaro qué? No capto muy bien ese pájaro que quería Bajamos Muchas gracias por esa donación de Ay, 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 ay No he podido leerlo Leches Paraban de golpearme No me deis margen No me deis margen El juego Ah, pensaba que me caía un vacío Es que hay otro camino por aquí Ahí Le he dado a parar, eh Lo digo en serio Lo que pasa es que por lo que sea Hay ataques que no capto Que se puedan parar Cuáles sí, cuáles no Es que sigo bajando Voy por la derecha Voy a bajar Voy a bajar Madre mía Ahora hay otro por la izquierda Es que sigo bajando Es que sigo bajando Puerto hundido Creo que es el mapeado más grande que he visto de un juego de este rollo, eh Te lo digo Sí, el pájaro Cli, 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 porque dice Es que hay más cosas Pero pájaro Oh Un tesoro Objeto valioso Aumenta el número de fragmentos De memoria Vale Pensaba que iba a ser algo espectacular Y simplemente puedo hacer más fotitos de esas Para acordarme de los sitios Qué bien Por ahí no puedo pasar Qué extraño, ¿verdad? Por ahí no puedo pasar De momento Subimos Bien Por fin Un camino sin salida Se agradece Se agradece Y esto hemos dicho Que así se parte ¿Qué era eso? Y me da El bicho asqueroso Tira para tu casa He parado ahí justito Subimos 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 Precioso paisaje Dios Qué bichaco No estoy preparado Bueno, estoy preparado Nací preparado Ah Que ataca por la espalda también La que me metió Nene Estoy intentando tirar esto Ahora Aunque innecesario Claro Si ahora Bueno, me curo aquí Mientras Me sigo curando aquí Oye Oye, muy guay La habilidad esta La he usado mal La podríamos haber usado Bastante mejor La verdad Perfecto 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 No No Como lo sabía Como lo sabía Que me iba a hacer La de la coz Vale, vale Este es fácil Es fácil Lo tengo ya Tengo los ataques Chicos Como los Ya verás Como me va a hacer La de la coz Y no me puedo mover ya Le tengo Le tengo Le tengo la moral comida Ahí Lo esquive Lo veis La coz esa Que mete Esa de ahí Si le hace muy rápido Me pilla Vamos Vamos Toro Vale Ah, tío Si es que Sé que lo va a hacer Y Pasaba por debajo El problema es cuando Me pilla Haciendo el ataque Sabes Que no puedo parar El ataque Y ahí es cuando Se lía No 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 Nene Vale Ven No Perfecto Perfecto Me da igual Porque tengo La opción de curación Bien Vámonos Vámonos Uff ¿Esto qué es? Convierte una pequeña cantidad De daño recibido En acumulación de Me gusta Oh, y el árbol Estaba aquí al lado Que leches ¿No? Ah, pero ya no podemos ir Para allá De momento Habrá otro caminito Que nos lleve Pero A priori Seguimos avanzando GG, eh, chavales Estas flechas Es que Cuando tengamos arco Podremos disparar ahí Y podremos subir ¿El compañero puede ser Del Tío este? Que este está muerto, eh ¡El arco! Oh Señor Menolías Vale El arma preferida Menolías ¿O menolías? Menolías ¿El que es? De los inmortales Vale Oh ¿Son ilimitadas? Guapo En menú Ah, no Me he quedado sin Soy subnormal Vale Son diez flechas Son diez flechas Digo Menuda chetada Tú Porque claro Empiezo a tirar esto Esto era Esto es Esto es Vale Perfecto Me gusta Eso es Si el árbolcito En el cual Vamos a hacer lo nuestro Que es amuletos Y le añadimos este Perfecto Que ahora cuando nos ataquen Ay, podemos ir por la derecha Cágate Espérate Voy a ir por la izquierda ¡Muah! 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 Tranquilidad Absoluta De estar en tu casa Y decir Me quiero echar Una partidita Gozarlo Que nadie me moleste Y estar con mis cosas Ese parece un poco poderoso ¿No? Da la sensación A ver si es tan poderoso Majo ¿Dónde está? Se la ha llevado puesta Ostras Es el hombre hojas Me cago en la leche ¡Hombre hoja! Venga Que no se mueva Le hago todo el daño posible ¡Eso es! A su casa El hombre hoja Esto es secundario seguro Claro Y ahora podemos ir Por donde antes No se podía Claro Y ahora estos Te los cargas así Que tiene más sentido Ya decía yo Dios Amigo mío Y ya puede Vale Esto sí Esto me gusta ¿Lo veis? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ir a los sitios así Ya da gustito Da gustito Vale chicos Empezamos a entender Bien el juego Cómo funciona Todo esto Con los pájaros Asquerosos Seguimos avanzando Ahora volverá A haberse generado El tío este Pero bueno Nos da un poquito igual Vale El camino puede ser Por aquí arriba O por ahí a la derecha Del árbol Claro está Pasamos Estará el mago El mago hojas Pillamos más Ya está tirando cosas El mago este Pasando del tema ¡Uh! ¡Ja! ¿Ey esto? Es que fíjate Que hay hasta coleccionables Por aquí Bueno, bueno ¡Vámonos! Todo esto se podrá vender Tal vez Puede ser, ¿eh? Pensad que la mujer aquella Y esto A tomar por saco todos Ya está Me he quedado sin flechas Sí, pero Se acabó la tontería Vale, tenemos que ir por la derecha Además que mira Aprovechamos Se nos llenan las flechas Vale, vale Se vuelven a generar todos Pero nada un poco igual Porque por aquí nunca habíamos ido Así que Ok, chicos Nueva zona Precioso ¡Hombre! Nuestro compañero Este está mamadísimo Este le da igual todo ¿Dónde se habrá metido? Buena suerte, Sargon Intenta no volverte loco ¡Ja, ja! Nah, este es el típico Fortachón, bobo Vale Seguimos ¿Pero que quiero ser yo? Sí ¿Eh? ¿Cómo? Aquí ya no He visto algo, eh He visto algo de arriba Pero de momento nada Vale, chicos Por fin Hemos llegado al límite Parecía que esto no acababa hacia la derecha Macho Ese es nuestro límite actual Tenemos que subir por ahí arriba Vale El camino por ahí Por ver si hacia la derecha tenemos más camino Claro Vamos limpiando todas las posibilidades Sería lo suyo Lo más inteligente, creo yo Ah, y por ahí no puedo subir Porque tenemos esto Que esto todavía No tenemos ni idea Cómo se hace Vale, siguiente camino ¿Lo veis? Ahora sí Vamos a ir limpiando Caminitos Esto de aquí Puede ser interesante Sigamos Ahora llega el momento De limpiar Pasando de este Tampoco me voy a demorar mucho Su madre Si es que no le quiero ni matar Lo que quiero es pasar de él Si me provocas Si me provocas Es que si me buscas Me encuentras Es lo malo No Vaya Ah, ¿cómo? Pero si lo he matado Lo habíamos matado, ¿no? Creo yo Vale Pasamos por aquí Por ahí arriba Vamos a subir Tu casa ya, hombre Rellenamos Increíble Increíble, pero cierto Somos genios Lo más simple a veces Se me complica más Vámonos Ok, chicos Estamos aquí Nuevo árbol Bueno, el árbol de antes Perdón Escucho campanadas ¿Me estoy volviendo loco? Muchas gracias Por esa donación ¿Cuántos chirios hay? A ver si me sale Ahora Endergel Muchas gracias Por eso 100 chirios Vale No pudimos subir No pudimos subir Por esta zona Pero ahora sí Ahora sí Ahora sí Vaya Ahora también Nos enchufamos Con estos bichos Vale Viene bien Que sepamos Que se pueden destruir Perfecto Parkour Bien Por la derechita Por la derechita Hay que hacer así No Por ahí no es Por aquí sí Aunque por aquí Ha visto otro caminito Vaya Este era Vale Bien Son gritos Baroniles Que igual Os pueden parecer Poco varoniles Pero lo son Son gritos Perfecto Ahora sí Parkourgeta Si es que Lo bueno Que estáis viendo Al bendito gurú Del parkour ¿Sabéis? Eso es maravilloso Porque estos juegos Están hechos para mí Vale Vale Acabo de captar La esencia El gurú del parkour Cuidado Ya me iba Ya me iba yo El gurú del parkour Gurú del parkour Gurú del parkour Tiramos Gurú del parkour Gurú del parkour Vámonos Este es nuevo camino Gurú 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 Hombre Esta es tu casa Hijo Apañado Huah Huah Perfecto Vale Vaya por dios Ahí Ahí Eso es Chicos Lo estamos dominando Por aquí nunca habíamos ido Opa Vale Ostras Escucha Puedo meterme Ahí veo un cofre Pero claro ¿Dónde está ahí? ¿Qué hay para abajo? Ah ¿Por si acaso? ¿Habéis visto que había un cofre ahí metido? Aquí hay un cofre ¿Cómo accedo a ese lugar? ¿Cómo accedo a ese lugar? Curioso 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 A la par que hermoso Por ahí no podemos Por ahí no podemos Porque se precisa doble salto Fijaos No hay suficiente distancia Ok Chicos Ok Vale La situación es compleja Porque Vale Vale Y vale Ok Subimos Y por ahí arriba Aunque por aquí tengo otro camino Espérate Ah tío De verdad Venga Ese te la he llevado tú Majo Estos son un poquito Lo que viene siendo Pesaditos Vámonos ¿Qué? No me he fijado en mi vida No me he fijado en mi vida Culpa mía Ay ¿Dónde el arbolcito este? Bien Estamos al lado Ostras Pedrín La cosa No es moquito de pavo Está guay La verdad Me mola porque Es como de momento La dificultad Idónea ¿Sabes? Me gusta el mapeado Me gustan los escenarios Vámonos La historia Está guay Pero si te soy sincero Lo que más me está gustando Es Bueno Me gusta la historia El hecho de que Sientan como aquí atrapados Eso me gusta ¿Sabes? En un lugar Y tú tengas que averiguar Qué está pasando Y demás Pero Me mola más El tema jugabilidad Que Pues este rollo Este tipo de juegos Pues Me gustan Este rollito así De este tipo de combates Me parece súper divertido Vale chicos Seguimos avanzando Vámonos Pasamos de esos Estamos donde Uy No Fuá Estamos donde antes Vale Uno, dos Y tres Bien Bien Antes hemos ido Por la izquierda Vamos a ir por la derecha Es que Es que Es que Es que Es que Hay un árbol ahí En lo alto Mira 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 Esto Vale Voy a subir un momento Al árbol Para pillar el punto De control Ah bueno Pero para subir Tengo que ir por aquí Interesante Mira Mira Otro árbolcito Oye Entre árbol y árbol No te puedes teletransportar Estaría chulo Es decir Yo no puedo irme a este árbol Y teletransportarme ¿No? Eso me gustaría Fíjate No estaría del todo mal Pero sobreentiendo Que sería demasiado sencillo El juego En ese aspecto ¿No? Y aquí abajo He visto algo antes Espérate Es que lo gracioso Sabes que es Que aquí he visto una cosa Que Ah no Pero no se puede interactuar Al menos de momento Vale Pues ahora sí que sí Único camino posible Por ahí a la derecha Bueno Único camino posible Dentro de esta línea De caminos Que hemos seguido Vaya Caballero Y por ahí Tampoco podemos pasar De momento Me gusta Que ya empecemos A encontrar Límites De camino Y digas Oye Pues hasta aquí Esta parte Ya no se puede hacer más Vale Seguimos Pues por la izquierda Que es donde os había dicho yo antes Y donde hemos pillado Porque no me he dado cuenta Vale Por este caminito ¿No? Efectivo Y wonder Ahí murimos antes Uopale Y otra vez me hace la misma Es increíble Toma hijo Escúchame tío Todo porque está Bueno Qué show Me va a costar esta zona Absurda Tira para allá Uy el señor Muy cabreadísimo Muy cabreadísimo Qué pasa contigo Bobito Toma 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 Dame Disparame eso Y viene este asqueroso Tira para allá Tira para allá señor hojas el hojaldre tú el señor hojaldre espectacular, el enemigo es decir, me mato a los jefes sin problema y el señor hojaldre me pone las cosas complicadas tengo las flechas, siempre se me olvida que tengo flechas por ahí ya no puedo ir, vale voy a bien saberlo estamos aquí, estamos bien, estamos bien estamos bien todo está ok hemos matado al señor hojaldre que ya es algo vámonos toma hijo pobre tía vale, ahora subimos aquí de aquí subimos aquí de aquí subo aquí y de aquí no volvemos a intentarlo subimos, subimos ahora sí vale, bien tenemos un camino por ahí a la derechita y otro aquí a la izquierdita hombre, un compañero vale antes del compañero miremos entonces al lado derecho al lado derecho ni nada pinchos pinchos mortales oh entonces único camino posible donde mi compañero bienvenido sea el llegar hasta un final uff madre mía uff madre mía mi arco tiene una doble función nos vemos arriba uy, perdón vale mi arco tiene una doble función le he dado la X a ver arma a distancia que regresa a las manos de Sargon una vez arrojada hola me gusta es infinito me gusta cuanto más infinito más me gusta interesante ah, que puedo atravesar oh amigo amigo nada espectacular hombre os acordáis estamos donde el inicio claro ahí va perdón claro espera estamos donde el inicio pero que soy tonto que me está pasando en la cara estamos donde el inicio claro ahora sí que estamos donde el inicio vamos a entrar en un bucle que está pasando pero sí pues que no puedo saltar hasta allí a ver juego vamos a ver que está que está pasando aquí lo que tenemos que hacer es esto ay soy súper inteligente solo me ha costado tres intentos vale sigamos Dios mío cuánto IQ eh estoy a a una flecha perfecto estoy al borde de la muerte tú lo sabes yo lo sé su madre me lo paro y me da el otro bobo bueno está bien el punto de control por lo menos sabes lo bueno es que ya como somos profesionales ¿sabes? ¿cuánto tardas en ir vegeta? calculame el tiempo porque voy raudo y veloz y además me conozco esta zona como si no hubiese un mañana mira, mira pasando del tema pasando del tema volviendo al tema esquivamos es un profesional ese chico wow ¿lo es? ¿es el master player? ¿el player master en el mundo de la calle? tú ¿que me vas a seguir hasta mi casa? ¿o cómo funciona esto? perfecto Dios ya estamos y ahora observad vaya he dicho observad esta es la buena vámonos pro player ahora sí mirad llegas aquí haces así lo digo por si alguien no sabía cómo se hace y luego haces así ¿vale? no pensé que te puedes caer al vacío ¿eh? como un tonto dos veces o tres subimos muchas gracias me cago en su madre no a ti ¿eh? el que me ha hecho la donación todo bien pero me cago en la madre del arquero y por aquí se puede subir como dato curioso si tenía un árbol aquí ay jesucristo recogemos esto perfecto y ahora el árbol checkpoint bien 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 amuleto lo que hay atra lo que hay está todo ok atrás a veces me confunde en qué plano están los objetos ¿sabes? no sé cuándo golpearlos seguimos hombre aquí está el arquero tranquilos primero ah bueno pues ahora este es es el del escudo impenetrable a ver tú flechitas tengamos la fiesta en paz ¿quieres? y se me acerca toma 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 esto es ostras es que había pocas posibilidades había pocas posibilidades y justo mete el hachazo porque es tonto en un bidón hay la leche y toma ahí me da a mí es increíble tú cuántas cosas cuántas probabilidades absurdas me pueden ¿qué está pasando? no le puedo dar él me ha estamos bobos espera puedo usar esa es esa es soy un genio observa todo 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 tenía que intentarlo tenía que intentarlo tenía que intentarlo ya está era una tontería mía ahora sí observad me pongo en modo serio en modo pro yo hay veces que estoy bobeando pero si me pongo en modo serio vais a flipar en colores vais a flipar en colores mira el bobito este ya ya este es chum una bestia parda lo siento mucho pero observame observame muchachito observa observa la gran vegeta ¿qué te pasa a ti tontito? me meto ¡ah! ya no hay bidón ¡ah! sí aparecen ellos pero los bidones no ¿ahora qué? y ahora observad esto ¡eh! mamados me he puesto en modo serio ¿ahora qué? ¿lo veis? si me pongo en modo serio no hay quien me pare ¿qué es esto que acabo de pillar? una flecha o sea se he clavado todas soy buenísimo una bestia oh ¿qué es esto? un tesoro aunque el auténtico tesoro sois vosotros ¿es una ranura más para más amuletos? aumentan uno el número de amuletos que puede llevar sí señor en el árbol guau 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 ¿eh? ¿y esto? personaje anda no me había metido en este menú perfecto perfecto ¿y qué? aspectos ¿cómo que tengo aspectos? oh oh mamá debe ser de la edición que me han dado ¡Dios! hombre ahora sí ahora sí ahora sí me lo empiezo a creer saber y ganar presentado por Jordi Hurtado espérate saber y esto listo ha flipado ha flipado el tío este venga marchando mírame ahora ¿y tú qué? crema bobo dos caminos ¿eh? pero este es el bueno a ver había uno por aquí a la derecha pero creo que caemos al mismo sitio de antes aunque espérate no es un ñordo vamos ah bueno podía haber evitado un combate ahí abajo seguramente pero no evitamos combates no escapamos de los combates nosotros somos el combate ¿de acuerdo? piúm 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 ¿os acordáis de estos? que nos tocaba la nariz ya no me las tocan esto me gusta ¿eh? hemos empezado cual parguelas igual que en planeta vegeta empezamos como parguelas y míranos ahora auténtico genio dioses espartanos o persianos que no persiana uy bajamos y por aquí sí, sí, sí y aquí en lo alto tenemos cosas ¿eh? hemos vuelto hola niña ah, es su madre la vendedora sí, ya la he visitado muy caro todo muy caro me podías hacer una oferta a tu madre a tu madre niña chicos yo creo que he llegado a este punto con esta buena señora y esta niña que es su hija suficiente porque he llegado al punto de empezar a estar mamadísimo y ya me sabe mal porque a partir de ahora os voy a ir tan deprisa que sería spoiler tras spoiler ¿no vegeta? sí, 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 sí yo creo que por aquí está bien para dejarlo hoy para probar este príncipe de persia ya disponible por cierto la demo completamente gratis abajo en la descripción tenéis el link está para play está para xbox está para pc está para switch lo podéis jugar en todas las plataformas el juego sale el día 18 antes de comprarlo oye vegeta me mola este tipo de juegos pruébalo échale un vistazo como hemos nosotros jugado dos horitas échale un vistazo yo voy a seguir jugándolo de hecho es posible fíjate lo que te digo que me la pille me lo pille en la nintendo switch o tal vez lo juegue en la play 5 porque lo tengo en la play 5 tal vez lo juegue en la play 5 con la portal sabéis que tengo la playstation portal esta pues igual lo juego ahí porque puede ser la leche y es el típico juego que funciona muy bien para oh que es eso no tío es que soy como un niño pequeño veo brillo brilli brilli wow que guapo tío otra zona nueva nada me explota la cabeza chicos el juego está muy chulo lo habéis podido comprobar igualmente probadlo por vuestra misma sabes para tener vuestras sensaciones y decidme que os parece está la demo disponible y que hagan esto me gusta mucho que pues permitan descargarte el juego que lo pruebes cuando están seguros de que hay algo que está bien hecho te sacan una demo y dices ostras pruébalo si te gusta cómpratelo que yo creo que te va a encantar si te gusta esta temática y este tipo de videojuegos está claro que está hecho para un público concreto que le gusta esta dinámica de juego como por ejemplo a mi me mola pero yo sobreentiendo que hay mucha gente que dice oye yo prefiero el 3D yo prefiero un mundo abierto para gustos colores ahora bien el juego dentro de su temática una chulada y eso que nos quedan muchas cosas por ver habilidades por descubrir mecánicas de juego que seguramente no hayamos visto porque por lo poco que hemos estado fijaos la de mapa que hemos descubierto y todo lo que nos quedaría todavía por delante zonas ocu... es una locura tío en fin chicos me despido muchísimas gracias una vez más Ubisoft por contar conmigo permitirme jugarlo antes de que salga que de verdad que a mi eso me encanta y poderlo traer aquí para todos vosotros dicho esto pasad un feliz día os quiero mucho y nos vemos mañana con más mañana Planeta Vegetta de acuerdo que ya he grabado el episodio y ha quedado increíble he tenido que hacer dos episodios y partirlo ya entenderéis por qué un besazo y hasta mañana mis amores chao bacalao pero bueno aquí tenía puesta la miniatura esto no me ha quedado bonito espérate vamos a hacerlo bien ahora sí vaya se me ha redimensionado vaya por dios fíjate que yo quería despedir el episodio cambiar a esta miniatura y que quedase increíble pero bueno ahora sí adiós mis amores se os quiere mucho nos vemos con más mañana chao hola